Buenas tardes señores, buenas tardes, los saludamos aquí en mi compa Chente Portillo, presidente y fundador de la Foringa Shrek Club desde Sacramento, California. El día de hoy, él va a dar inaugurada esta estatal, 22, 23 y 24 de julio del 2022. Gracias al compa producción, detrás de cámara, un servidor Elvis Sandoval. Compa Chente, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. No, al contrario, al contrario compa, gracias a usted, le dijo que acá anda, mire, mire hasta donde anda. Señor, mis respetos, pues ahora la apertura de este evento que empieza hoy, la bienvenida. Mañana el evento grande, en grande todo y el domingo la despedida y vamos empezando, mire, nos recibieron con música y todo rollo en vivo, que mal podemos vivir viejo. Música, comida, pisteada, algo que cambió, algo que cambió, que alguien dijo que iba a ser una disqueada y nomás llegó a pipirín, pipirín. No, no, como pues ya ven, el camino pasan cosas y como de André, pues nos tardamos más de lo debido y pues no alcanzamos a llegar. Pero está muy rica la disqueada, está muy rica, digo, que bárbaro, poco no. No, no, no. Está más sabrosa cuando no la hace uno y cuando no la hace bueno, porque el sudor con el puro olor se llena uno. Bueno, este señor es el presidente y fundador, fundador de todo este movimiento que son las Foringas Truck Club. Ellos comenzaron en el 2009, 2009, ya hace qué, 12, 13 años de este movimiento, casi va para 14 y es una chulada, es 100% familiar, hermandad, respeto y pasión y esto es un orgullo, algo bonito que el fundador ande haciendo todo esto recorrido, representando su bandera que son las Foringas Truck Club. Lo vamos a regañar, ahora no trae, ahora no trae ningún esema de que diga las Foringas Truck Club, pero mañana. No, no, en verdad, muchísimas gracias, compa, gente, lo felicitamos por todo este movimiento que son las Foringas Truck Club. Usted siempre al pie del cañón, siempre nos ha apoyado, gracias por confiar en nosotros y como usted le dijo, ¿a quién andamos en el mitote? Así mero, así mero, mi compa, y pues una vez más hay que aclararles, viejo, este, no soy yo, somos todos, o sea, todos somos tan culpables, soy yo como son todos ustedes y pues les agradezco a toda esta gente que nos acompaña, a sus familias, porque muchos dejamos de trabajar desde hoy viernes, ¿verdad? Y para venir hasta acá, nos vienen hasta de San Francisco, Texas, de todos Estados Unidos, de allá, por allá de México, también por ahí viene alguien. Entonces, pues, es una cosa muy bonita y pues miren, ahorita, estamos empezando y miren qué bonito se siente este ambiente, viejo, usted también, miren, el micrófono, ¿hasta dónde lo trae? ¿Y cuánto hicimos acá, no? ¿No está en la vuelta de la esquina? Es el micrófono mitotero, este micrófono mitotero anda en los mejores eventos que son de la Foringas Truck Club. Este viejón, vinimos desde Los Ángeles, que son 7, 8 horas de manejar, pero lo hacemos con gusto, hoy apenas comienza, mañana viene lo bueno, así que, cualquier pregunta que tengan, ahí con este señor, un servidor, una de la Foringas Truck Club, 100% familiar, hermandad, respeto y pasión. Así mero, así mero, viejo, con eso tres corremos, nosotros, hermandad, respeto y pasión, vean, que es muy bonito y miren las cumbias, así, jovenla. Yo no voy a la vuelta, eso es lo que vamos empezando, espérense un ratito, pero no, entonces, de buen corazón, pues agradezco a toda la gente que está aquí una vez más, y a todas sus familias, de parte de todos, todos los miembros de California, porque esta es la estatal, la tercera estatal de aquí de California, y pues todos hicimos el gran esfuerzo para que esto se hiciera posible, mi compa Libas, que es el compa mero de aquí de Sacramento, y él fue el que llevó la chingota, viejón, y todos de aquí en la bahía que están cerquitas, también ya vinieron y apoyaron a todo esto, entonces ya venimos de lejos, ya nomás venimos a comer viejo y a bailar, todo es válido, todo es válido, de lejos, de cerquitas, pero lo bonito es toda esta unión, como le dice el compa Chente, gracias a todos, todo esto es posible, porque si nomás una persona o dos, no se hace tanto ruido como hoy, gracias a todos los que nos acompañan ahí, siempre en los mitoteros de ahí, de martes de mitote, y en todas las redes sociales de la Foringa Truck Club, ya sea Instagram, Tik Tok, Facebook, mi raza no se les olvide, que cualquier pregunta, aquí estamos para servirles, tenemos los vasos abiertos, para si quieren pertenecer a algún chapter de la Foringa Truck Club, muchísimas gracias mi compa Chente, a disfrutar la fiesta. Claro que sí compa, así vamos con todo, y una vez más viejo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la vida de aquí, a mi compa de producción, a su señora que viene con ustedes, siempre la acompaña a todos lados, mi compa, que les puedo decir, pues gracias por todo este apoyo que nos están dando, que nos están subiendo a un nivel muy alto, gracias a ustedes viejo, la neta. Todo esto es gracias a toda la gente, y todos estamos poniendo un granito de arena, para que todo este movimiento ande en el lugar que está. Así que mi raza, nos despedimos, gracias, que Dios me los bendiga, porque el compa de producción ya se cansó de la mano, ahí estamos viejones.